Bueno, Agustín Usantizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Aumentó el dólar, suben las tasas. ¿Cómo afecta esto? Es una pregunta muy general, pero bueno. ¿Cómo afecta esto al comercio, a la industria de Tandil? Sí, afecta para mal, por supuesto. El aumento del dólar hace que, de alguna manera, parte se traslade a precios y quita poder de compra a la gente, con lo cual el consumo en el tiempo empieza a mermar y, por supuesto, que la suba de tasas es la contracara para las empresas, que hace que no se puedan financiar en costos razonables y, además de tener que trasladar eso al costo de los productos, hace que muchas veces tengan restricciones financieras que lo hacen difícil para las empresas y tienen dificultades. Esperemos que sea de corto plazo. Agustín, antes del cimbronazo, ustedes estaban al borde del abismo. ¿Cayeron ya? No, no, todavía no, pero bueno, creo que fue bastante atinado a nuestra parte por lo menos levantar la voz en aquel momento, como dijimos, y mostrar que había cosas que se estaban complicando. Efectivamente fue así. Y, bueno, hoy vemos más complicaciones que han empezado a generalizar. Esperemos, como decía recién, que sea de corto plazo. Acá, en este punto, lo más importante, ya sabemos que va a haber una recesión en los próximos meses, que va a haber restricciones, lo que uno espera es que sea corto. Así sobre el fidel. ¿Corto de cuántos meses hablamos? Porque todos esperamos. Yo espero que mañana despertarme y que sea, mágicamente cambie. Pero teniendo en cuenta el país y la cantidad de situaciones iguales que vivimos y la recesión de la cual hablás, ¿cuántos meses, más o menos? Y es difícil tener ahí una... Tener claro, más o menos, cómo se van a dar las cosas. Si la calma cambiaria llega en estos días o se termina de consolidar, probablemente sea más corto. Dependerá también del gobierno de qué medidas vaya tomando para incentivar el consumo. Yo creo que una buena decisión fue reabrir paritaria. Ya tenemos la paritaria de comercio reabierta y confirmada con nuevos porcentajes de incremento. Y creo que se va a generalizar en el resto de los sectores y eso va a empezar a dinamizar, imagino que sobre fin de año, el consumo nuevamente. Lo esperable sería un trimestre al menos y creo que también lo deseable. Si para fin de año estamos viendo que la cosa empieza a cambiar de tendencia, creo que estaríamos por lo menos conformes con que no se prolongó mucho en el tiempo. El aumento de paritaria obviamente favorece al trabajador. La acerca un poco más porque ni siquiera, por lo que vamos viendo, llegamos al 15% prometido en el primer... Ahora, terminó el primer semestre y ya llegamos a lo que el gobierno había prometido como inflación para el 2018. ¿Cómo hace el empresario, cómo hace el pequeño empresario, la pequeña pyme, también para... A ver, se entiende que obviamente el empleado lo necesita, pero también a veces es difícil poder pagar. Sí, hace grandes esfuerzos. Yo creo que se va a tratar de... Hay rubros y rubros, pero hay algunos que están muy complicados. No, seguro. Por eso decía, no es general, pero se empieza a generalizar un poco. Hay rubros que ya venían con ciertas complicaciones que ahora se acentuarán. Y bueno, hace grandes esfuerzos y los hará, me imagino, mirará los costos cada vez en forma más concreta y tratará de hacer un montón de cosas para cumplir con la gente, que como vos decías, se lo merece, es necesario. Pero bueno, del otro lado también hay limitaciones y tratarán de ponerse de acuerdo. Acá hay que tratar de transitar todo esto de la forma más armónica posible. Con la vista puesta en un horizonte que debiera ser cercano para que todo esto empiece a recuperarse, como decía, sobre el fin de año. Ayer algunos comerciantes decían, estamos tratando de mantener las cargas sociales pagas, porque después se vienen unos intereses tremendos que no los podemos paliar de ninguna forma. Entonces no estamos volviendo a comprar mercadería, o bueno, el producto que vendían, porque en realidad estamos gastando esa plata de lo que ya vendimos en pagar cargas sociales. O sea que es complejo también, ¿no? El sistema. Sí, yo creo que sí. El comerciante tiene, y las empresas han pasado más de una de estas, por supuesto que ya sabe cómo tratar de conducirse en estos entornos, aunque sabe que son difíciles. Entonces empieza a trabajar sobre esas cosas, tratar de mantener algunas cosas al día, sus compromisos fiscales y laborales, y bueno, teniendo menos stock, bajando los stocks, sabe que vienen unos meses de menos venta, así que bueno, harán grandes esfuerzos y tratarán, como decía, de repartir los costos y poniéndose de acuerdo para que estos meses sean duros, pero no sean imposibles de transitar. Así que imagino yo que si esto no se prolonga, sobre fin de año, por lo menos empezaremos a dar alguna noticia mejor. Eso es lo que esperamos todos. ¿Cómo ha afectado la crisis al consumo? Porque vos que estás en un local de electrodomésticos, ¿se nota la baja en el consumo? Mirá, yo empecé a notar que se caía un poco el consumo, se acentuaba más sobre el fin del mes pasado. Yo creo que ahora sí ya estamos viendo precios ajustados por la diferencia del cambio, por esta devaluación, así que eso está frenando el consumo. Lo que pasaba años anteriores es que las paritarias, una vez que se iban pagando, reanimaban el consumo. Ahora no alcanza, como vos decías, con las paritarias que se firmaron, con lo cual no hay un reánimo al consumo, no se ha tenido la posibilidad de reactivarlo a través de esa paritaria porque es chica o no alcanza, los precios subieron más. Entonces, bueno, ya empezamos a ver una caída del consumo, hay algunos números, caída de venta de autos, caída de venta de motos, y me parece que en los rubros ya se empieza a ver ya una generalidad, no son rubros particulares. Perdón, el aguinaldo que se viene habitualmente, cuando la cosa estaba más o menos bien, alguien se daba un gustito. ¿Hoy va a ser para eso o para tapar agujeros? Yo creo que parte y parte va a haber un poco el aguinaldo ayuda. Julio siempre es un mes que viene marcado por el aguinaldo, hay como una recomposición del consumo, la gente, como vos decís, tapa algunos agujeros, pero también hace algunas compras o lo usa para turismo, dependerá de cada bolsillo. Pero bueno, Julio imagino que será un mes un poquito mejor, y ya después los meses que veo más difíciles serán agosto y septiembre. Otra medida que también se tomó en el día de ayer, Agustín, que creo que es positiva, es la continuación de la hora 12. Sí. Hora 12 y hora 18, que hasta diciembre por lo menos se dijo que va a seguir existiendo. Sí, eso es fundamental. Creo que restricciones tienen todos los sectores y el propio gobierno para generar incentivos, pero ese es un incentivo que tiene que estar, si no realmente la caída del consumo se acentuaría más. Las herramientas estas financieras han dado la posibilidad que mucha gente compre en cuotas y por lo menos ha mantenido niveles de consumo aceptables. Eso es una buena noticia, imagino que en estos meses más difíciles también pondrán, diríamos, alguna otra herramienta, ya sea financiera o de otro tipo, para que todos vayamos pudiendo transitar esa coyuntura. Dejemos, sí, redondear y después dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. No, eso en definitiva, eso es lo esperable, así que me parece que vienen unos meses de más esfuerzo y esperemos todos lo podamos pasar. Nosotros desde la Cámara estamos charlando con los distintos sectores para acompañar y ver qué podemos hacer para estos meses, hacerlos más fáciles. De esto te preguntamos en el próximo bloque, digamos, si hay algún tipo de incentivos en el que están trabajando, pensando en estas cuestiones. Bueno, promociones, ustedes lo han hecho y ahora vamos a hablar de eso también. Sí, también a ver si pudieron llegar a algún acuerdo. Recuerdo cuando escribieron este comunicado que estaban al borde del abismo, plantearon el tema tarifas, el tema de quitar algunos impuestos a la luz y ustedes después pudieron hablar también con algunos funcionarios a ver qué resultó de todo eso. Está Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria, con nosotros y seguimos charlando después de la pausa. Agustín, en aquel momento cuando ustedes escriben este comunicado, también viene aquí a la ciudad Esteban Bullrich, ¿no? Que ustedes pudieron manifestarle el tema de la reducción, de algunas cargas. ¿En qué quedó todo eso? Y avanzó bastante, no creo que haya sido a raíz de una propuesta de la Cámara, pero sí creo que la Cámara fue una de las voces que pedía en aquel momento congelar los cargos impositivos sobre las tarifas de luz. Eso tuvo avance, el primer avance fue la derogación de una ley que hizo la gobernadora hace ya como dos meses y eso produjo una reducción del 15% en aquel momento en la tarifa de luz en la parte impositiva, que era una ley provincial. Ahora está tomando, hace unos pocos días, también se votó otra ley que es una reducción del cargo por alumbrado público que va sobre la tarifa de luz y se termina de reglamentar en estos días. A partir de agosto la gente tendría también esa reducción de alícuota, con lo cual pagaría menos y los distintos conceptos ajenos, que son algunas ordenanzas municipales y demás cosas que figuraban en la tarifa de luz, ahora les dio plazo a los distintos municipios hasta fin de año y a partir de enero esos cargos o conceptos ajenos también saldrían de la factura de luz, con lo cual sería también un ahorro más de esa parte impositiva en la factura de luz. Con lo cual el ahorro general creo que va a ser relativamente importante, el tema está en que todavía faltan aumentos vía quita de subsidios, con lo cual por un lado esto se va a reducir, pero por otro lado seguramente vayamos a ver en los meses próximos algún aumento más. De todas maneras atenúa bastante. Agustín, y en lo que respecta al futuro, sé que la Cámara Empresaria, lo preguntaba Paola también, ¿qué acciones se piensan realizar como para, a ver, tratar de cuidar o ayudar a los socios a capear este temporal? Y después, bueno, creo que están trabajando también muy fuertemente en lo que son exportaciones. Sí, nosotros estamos tratando de estar cerca de los socios para ver las distintas problemáticas, hacemos visitas semanales, dos o tres, desde Comisión Directiva, los llamamos la Cámara de Visita y conversamos con distintos socios de distintos sectores sobre las problemáticas, y bueno, a partir de eso vamos a trabajar seguramente en los próximos meses en alguna mesa productiva, ya sea comercial o industrial. ¿Qué es lo principal que le plantean cuando hacen esas visitas los socios? Obviamente tendrá que ver con el rubro, ¿no? Sí, hay problemas que son puntuales, pero creo que lo general, y volvemos a lo mismo, nosotros lo decimos hace tiempo, es el tema impositivo y el costo laboral. Yo creo que por ahí va a haber que trabajar, seguramente, como decimos, las restricciones son muchas, entonces los distintos niveles del Estado tienen un escaso margen de maniobra, no sé si escaso, pero limitado, hay que tratar de articular con los distintos estadios de gobierno, para que en la medida de sus posibilidades vayan tratando de en el tiempo reducir el peso impositivo sobre los sectores, porque ahora realmente se hacen difíciles de asumir, además de los costos laborales, que, diríamos, un empleado de cualquier rubro, cuando a una empresa le cuesta 100 pesos, en definitiva, cuando el empleo cobra 100 pesos, en definitiva a la empresa le cuesta casi el doble. Con lo cual, esos costos laborales, toda esa carga impositiva, en el tiempo hay que reducirla para generar más empleo, y bueno, y eso es lo que plantean en términos generales, y eso creo que trasciende a todos los sectores, es general. Y volviendo un poco a las cosas que la Cámara va a hacer, seguramente vamos a trabajar en algunas herramientas y acciones de descuento, de financiamiento puntual, coordinadas en comercios, por ejemplo, para tratar de reanimar las ventas en estos meses más difíciles, y con industria y algunos sectores en particular, nosotros estamos pensando que hay que dinamizar las exportaciones, con lo cual estamos trabajando en una ronda de exportaciones para octubre, y hemos trabajado con el municipio y otras instituciones, para que finalmente la aduana, o mejor dicho, la zona primaria aduanera, se habilite en Tandil, y eso, diríamos, sea una herramienta más para facilitar el comercio exterior. Así que la agenda es amplia, y tendremos que ir fijando prioridades. Seguro. Por último, Agustín, ¿qué dice la gente de Quintana? Bueno, después de todos los conflictos, idas y vueltas que hubo en su momento, se terminó el nuevo centro comercial a cielo abierto, ¿qué respuestas has tenido los vecinos de la calle Quintana? La verdad que muy buena, fue muy satisfactorio y lindo el otro día la inauguración del centro comercial, realmente esta vez ayudó bastante el tiempo, entonces la obra no fue muy prolongada, los comercios están contentos, los vecinos de Visitalia están muy contentos, y me parece que, bueno, el centro comercial quedó lindo, y era algo que Visitalia se merecía. Realmente fue lindo el sábado, y hay conformidad casi total, no digo que todos estén o piensen lo mismo, pero bueno, la mayoría de los comercios y vecinos de Visitalia están contentos con la obra. Agustín, muchísimas gracias, como siempre cada vez que te invitamos, bueno, es la generosidad de llegar hasta acá, así que te agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Agustín Usantizaga, presidente de la Cámara Empresaria de Tandil.